Amén Intimidad Mientras más conozco a mi esposo, más lo amo Mientras más visito a Jesús en el Sagrario, más puedo amar a mis hijos Mientras más me enamoro de Jesús, tu amigo, el que nunca se falla Él te va a dar el amor para que tú puedas amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos A tus tíos, a la familia, a tu vecino Él, la intimidad, con Jesús Con Jesús, esa intimidad Luego va a brotar ese amor espontáneo y natural Y que te produce como, te duele lo que le pasa al otro cuando tiene esa intimidad con el Señor En Siracide 2 dice, confianza en Dios en las pruebas Levante la mano lo que tiene en pruebas Bueno, yo sé que ustedes lo han leído Pero yo me lo voy a decir Estamos cansados de dar malas noticias En los medios de comunicación Usted prende Univision, Telemundo, cualquier canal, NBC, CBS Mala noticia Mala noticia Y ya se vuelve costumbre que cuando no vemos mala noticia Estamos incómodos y no nos interesa la televisión A veces hasta los grupos se da mala noticia Se menciona más al diablo que al mismo Jesús Y tragedia, y tragedia, y más que a Jesucrán misericordia Hoy vamos a dar buena noticia Y la buena noticia es que Jesús te ama Aunque tú no lo creas Amén Él te ama